A raíz de varias denuncias en las que a través de audiencias de cesaciones, algunos privados de libertad vinculados a hechos de feminicidios e infanticidios, además de violación, habrían obtenido su libertad, el Tribunal Supremo de Justicia emitió un circular donde recomienda a los jueces juzgar con perspectiva de género bajo estos tres parámetros. Si la medida limitativa o restrictiva de un derecho fundamental es idónea o adecuada a la finalidad buscada. Dos, si la medida limitativa o restrictiva es necesaria y de serlo si no existen otras medidas menos graves. Y tres, analizar la proporcionalidad de la medida, es decir, esto consiste en dilucidar si la afectación, restricción o limitación al derecho fundamental no resulta exagerada, que fuera una excepción para no dar libertad a los detenidos preventivos en cuanto a estos delitos que afectan a las mujeres, lo cual no es posible porque no podemos incluir excepciones nosotros por mutuo o propio. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, María Cristina Díaz, mencionó que en cualquier hecho irregular a través de la unidad de transparencia se procederá a una investigación.